En esta oportunidad, hoy día, que es 1 de agosto del 2024, como saben tenemos una de las grandes festividades que es Pachamama Raimi, ¿no es cierto? Entonces pues en esta fecha especial tenemos el grato honor de que Kari también nos va a acompañar y va a estar compartiendo junto con nosotros de su sabiduría, de su conocimiento sobre esta fiesta. Bueno, aquí yo les presento a Kari. Hola Kari. Hola, muy buenas noches con todos, hermanos. Muy bien, Colibrís, entonces. Entonces, para empezar esta charla, primero hablaremos sobre nuestra Pachamamita. Pachamama Raimi, 1 de agosto, se celebra a la madre, se celebra a esa energía femenina. Pachamama Raimi, en el mundo agrícola andino, ya nos está dando indicio de que en ciertas regiones, ciertas zonas del Ande, ya se puede abrir la tierra, como le decimos, ¿no? A este acto de preparar la tierra para después colocar las semillas. Viene siendo una festividad que se ha ido celebrando en el tiempo de los Incas, ¿no? Y muy probablemente antes de ellos también, nuestros antepasados, pre-incas. Hoy por hoy, esta herencia, esta cosmovisión andina ha ido fusionando Pachamama Raimi con un sincretismo cristiano y religioso. No es casualidad también que en agosto, justamente, se empiece incluso a festejar a muchas vírgenes de diferentes partes del país. Pero pues, siempre siendo como la base central, esta fiesta de nuestra Pachamama Raimi, esta energía femenina que se va a abrir, va a aperturar para un nuevo ciclo, ¿no? Nuestra gran madre despierta hoy día. Jari, ¿qué nos puedes tú compartir por Pachamamita? ¿Qué nosotros debemos de entender de esta madre? ¿Qué representa para el mundo andino? Bueno, hermanos, yo quiero compartirles lo que un maestro me compartió a mí. Eso fue una prueba, un maestro, antes de que yo inicié mi carpa, nos fuimos a la montaña, en la laguna, antes de entrar ahí, a la laguna mismo, al pie del nevado. El maestro me dijo, apuntando a su señora esposa, me dijo, ¿qué ves en ella? Y yo pues, en las pruebas que tenemos con los maestros sabios antiguos, que nos comparten su sabiduría, a nosotros, sus discípulos, nos dan la información, nosotros lo procesamos desde la mente, pero las pruebas son de corazón. Entonces yo le dije, a una madre que sostiene, le dije muchas respuestas, ¿no? Porque yo estaba viendo desde la cabeza, y también estaba nervioso porque estaba en una prueba, entonces, y el maestro me dice, ¿todavía no estás preparado? Y me hace retroceder, y me hace retroceder, y va otro compañero, y le dice lo mismo, ¿qué ves en ella? Y bueno, el compañero igual, ¿no? Le dijo, veo a mamá, veo a tu esposa, que esto es a usted, ejemplo de mujer, muchas cosas, ¿no? Y igualito le rechazan, ¿no? En mi segunda entrada dije lo mismo, o sea, pero dije un poco más elaborado ya mi discurso, y me dijo, igual no entiendes todavía, tienes todavía un aporte. Yo nervioso, ¿no? Porque para pasar, para pasar estas pruebas, pues, nos tomamos mucho tiempo acá, invertimos tiempo, invertimos. Entonces, como cualquier persona que estudie una carrera, por ejemplo, vas evolucionando prueba tras prueba, y realmente si quieres este camino, no sabes dónde buscar la respuesta, ¿no? Y generalmente, como estamos acostumbrados nosotros, buscamos la respuesta en la mente, las respuestas son desde el corazón. Entonces, en mi última prueba yo fui, bloqueé mi mente, y dije, ¿qué más da? Si no paso, no paso, pues. Y me dijo lo mismo de nuevo, apuntando a su señora esposa, ¿qué ves en ella? Y pues, hermanos, era, era la pachamama. Lo mismo les comparto a ustedes, pero la pachamama, hermanos, lo vemos en todas las mujeres. La pachamama lo ves en tu mamá, en tu hija, en tu abuela, en tu cuñada, en todas las mujeres, porque ellas representan la energía femenina. Y también la pachamama está en tu hija, en los varones, incluso está mucho más desarrollada la pachamama. Ya esto va muy aparte de los roles, ¿no? Muy aparte del rol femenino, rol masculino. La pachamama está en todas las mujeres. Ahora, si nos vamos a los elementales, la pachamama está en el agua, en las plantas, en los animales, en las flores, en la lluvia, en la luna, en la noche, en la oscuridad. Ahí está la pachamama. Entonces, hoy, primero de agosto, se celebra a la mujer, a la fertilidad. Nuestros antepasados sabían esto. Lo llevaban dentro de su ser como un código. Que la mujer es sagrada, es fertilidad, es amor, es alegría, es sensualidad, es sexo, es reproducción, es florecimiento. Cuando tú vas por la calle y ves a una señora que tal vez no te cae bien, no te cae mal, es la pachamama. No es fácil mantenerse en el mona. Con la meditación entramos en el mona y luego salimos, luego nuevamente entramos. Es un proceso lento y según cada uno va evolucionando, ¿no? La pachamama es cuando tú ves a una mujer, así sea tu propia esposa, y te toca tus heridas en una discusión. Ese momento, cuando tú entiendes el mona, entras en ti y lo ves con amor, porque es la madre. Y en su inocencia, esa madre te puede lastimar, en su inocencia, tu cuñada te puede lastimar, en su inocencia, tu profesora de la universidad, yo que sé, tu colega del trabajo, en su inocencia te puede lastimar. Pero ella es la pachamama. La pachamama son nuestras mujeres. Y esas mujeres también están dentro de nosotros, dentro de nosotros de cada uno. La alegría que un varón tiene cuando ve a una mujer, le brillan los ojos, es la pachamama que está dentro de ti. Eso es la pachamama. Y también lo vemos en la naturaleza. Y como muchos de ustedes me decían, es la madre tierra que nos da. El alimento es eso mismo, hermanos. No están tan lejos. Ustedes saben que es la pachamama. Solo que lo olvidaron. Y hoy día vamos a recordar eso. Y gracias, Cisa, por haberme invitado. Celebremos a la gran madre que nos sostiene. Y sostiene esta humanidad. Nuestra madre tierra. La conexión del ser humano con la tierra. Caminemos descalzos, hermanos. Y hoy día, que sea un día de júbilo para andar descalzos. Harry nos ha compartido un concepto tan profundo como es que nuestra gran madre se empieza a manifestar en cada uno de nosotros en diferentes formas. Esta divinidad, con un contexto occidental, se la conoce como la diosa de los mil nombres. ¿Por qué la diosa de los mil nombres? Porque justamente ella tiene mil rostros como tantas mujeres pueden existir. Y esa misma manifestación. Cada mujer, cada niña, cada abuela, toda esta energía femenina es esta misma forma en la que como nuestra madre se está expresando. Dijimos que Pachamama es esta divinidad de los mil nombres, mil rostros, tantas formas de como ella se ha representado. Alguien alguna vez me dijo, Cisa, yo no creo en Pachamama, pero creo en Artemisa. Yo desde mi corazón decía muy bien, sigue creyendo en Artemisa. Porque quienes avanzamos en este camino, entendemos que Artemisa no es otra forma más que la representación, la manifestación de Pachamama. Desde nuestra percepción andina, desde la cosmología andina, así es como se entiende. Cisa, yo creo en Écate. Muy bien. No es otra forma más que otra faceta de esta hechicera, de esta bruja que representa también Pachamama. Se dan cuenta. Todo eso, toda esa energía es ella misma. ¿Qué se acostumbra hacer en las casas este primero de agosto? A ver, ¿qué hacen las familias andinas? A ver, bien, empecemos en esta práctica con devoción con el corazón, ¿no? Bueno, actualmente ha cambiado mucho, ¿no? Lo que antes se celebraba. Antes era una gran fiesta, la fiesta de la Pachamama, porque era el inicio del Tarpuy. Era la aplicación del Tinkai. El Tinkai todavía es una costumbre que hasta ahora todavía nuestros hermanos en las comunidades altas todavía están realizando. El Tinkai es cuando te dan el vaso de chicha, un macerado de maíz. Esa chicha está elaborada con la producción de ese año, lo que ha salido el maíz. O sea, es la primera bebida. Y quien lo toma primero es la madre. Entonces, en el Tinkai era como un saludo, ¿no? Como cuando nosotros nos vamos, por ejemplo, ya es como un brindis, ¿no? Pero los hermanos en los campos y en las altas comunidades lo hacemos así. Agarramos el vaso. La madre nos da. La señora de la casa nos da. La chicha. Y con la chicha agarramos el cuello. Metemos nuestros dedos un poquito a la parte espumosa. Lo mojamos. Y tinkamos así. Con los dedos lo esparcimos. Primero a la tierra, porque como ustedes bien lo dijeron, la tierra nos da alimento. La tierra nos sostiene. Y segundo, es a nosotros mismos. A nuestra presencia, a nuestro ser humano físico. Y último, a los apuis, a los espíritus. Entonces, el Tinkai era una consecuencia de la fiesta de la Pachamama, porque venía junto. También se señalaba lo que era el Tinkai. Hoy en día no es una fiesta del Tinkai. Ahora es parte de un ritual diario que se hace en las comunidades. Pero en las ciudades ya se perdió el Tinkai. Entonces, la fiesta de la Pachamama, actualmente aquí en el Cusco, en las comunidades altas, es una fiesta que se hace para la tierra físicamente. Generalmente lo hacen para las casas, hacen un despachito. Ahora, hemos coordinado aquí con la hermana Cisa. Haremos un ejemplo. Haremos una ofrenda. Yo les voy a interpretar para que entran los componentes de la ofrenda. ¿Y por qué eso podría compartir con ustedes? ¿Qué hizo? Oh, Urpilla y Sofoya y Kari. Pues bueno, ya les ha adelantado un poquito, ¿no? Entonces, vamos a realizar un ofrendito. Para adicionar también, pues, hay un cuento que hace mucho tiempo yo había compartido en YouTube. En ese momento yo había compartido un pequeño mito que, pues, lo escuché de mi abuela y también de mi madre. Esta típica fiesta en donde, pues, cuando la madrecita, nuestra Pachamamita, va a despertar, los grandes señores guardianes, los apos, realizan actividades, juegos, como una especie de juegos, de retos. Y, pues, se dice que el apu, que suele ganar los retos, en este apu, pues, van a habitar más los zorros. También se dice que en este jolgorio, en esta competencia de estos grandes señores, se derrama mucha magia. Esta magia a veces puede chocar, entre comillas, alguna piedra, algún venado, algún zorro, algún objeto, el cual se convierte en oro. Y gracias a este mito, en las comunidades, no tanto en la ciudad, porque, bueno, entiendo que por el mismo trajín, muchas circunstancias se fueron perdiendo ciertas tradiciones, ¿no? Pero en el campo, en las comunidades, en nuestros pueblitos un poco más alejados de esta zona urbana, suelen o tienen la costumbre de salir a caminar el 1 de agosto para encontrarse, quizás, ¿no?, con uno de estos objetos que alguno de estos grandes señores haya podido convertir en oro. El mito también señala que este mismo objeto hay que cubrirlo, no importa si yo tengo una camiseta, la única camiseta que tengo puesta, me la quito y la cubro, para que el encantamiento que tenga perdure y, pues, pasado la fecha del 1 de agosto, siga siendo oro, ¿no? Es como una especie de suerte encapsulada. Vuelvo a recalcar, gracias a este mito, es que las personas, familias enteras, a veces suelen salir a caminar por las montañas, por los apos, por los bosques, por el campo. Esta idea de quizás encontrarse, pues, uno de estos objetos. Quizás este mito varíe un poco dependiendo de la región. Yo no hace mucho, pues, tengo entendido también que en Bolivia y en algunas regiones en donde se extiende esta costumbre, tradición andina, un poco de Chile, un poco de Argentina, también resguardan un mito muy similar. Pero, bueno, el que yo les cuento es el que me llegó a compartir mi abuela, un poco mi mamá, entonces, ahora yo les estoy transmitiendo también esto. Y, pues, quizás sea un motivo también para que nosotros salgamos de la ciudad y salgamos al campo a encontrar los regalos de los apos. Hari nos va a ayudar a interpretar, señalar, enseñarnos de por qué es que se van colocando ciertas cosas. Nosotros tenemos todo este mes de agosto para alcanzar nuestra ofrenda a nuestra Pachamamita. Desde hoy día, si bien es cierto, el primero de agosto la gran mayoría lo hace, pero no quiere decir que solamente se haga el uno de agosto. La tradición siempre nos ha dicho que todo agosto nuestra gran madre recibe, espera que por lo menos mañana, pasado mañana o en uno de estos días, nosotros brindemos nuestra ofrenda, nuestro saludo, nuestro respeto, nuestra gratitud. ¡Gracias! ¡Gracias!